Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de SpeakFast. Aquí tenemos a QWERTY con nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con phrasal verbs. Así es, vamos a trabajar en este caso con el verbo PULL, que todos sabemos que es tirar o halar, dependiendo del país en donde te encuentras. Así que vamos a ver todos sus usos. Vamos a trabajar con frases prácticas para aprender a usarlo y al final del video estoy seguro que lo manejarás correctamente. Pero antes, te pido que aquí abajo te des like y te suscribas al canal. Muy bien, pues vamos a dejar que este jovencito se vaya a jugar y comencemos con la clase de hoy. Pues bien, como siempre hemos dicho, los phrasal verbs debemos interpretarlos. Y PULL es muy importante que lo hagas. De hecho, siempre digo esto con todos los phrasal verbs. Sí, todos los phrasal verbs son importantes y hay que interpretarlos. Y ya vas a ver las diferentes cosas que puedes hacer con PULL. Otra cosa importante con los phrasal verbs, recuerda, cuando constan de el verbo, por ejemplo, PULL, y la otra palabra, que puede ser una preposición, puede ser un verbo, puede ser cualquier otra palabra, en este caso, AHEAD, cuando son dos palabras, las puedes dividir para poner en el medio qué. Pues puedes poner un demostrativo, puedes poner un nombre, puedes poner un pronombre. O lo puedes dejar junto también. Tienes esas dos opciones. Pero cuando consta de tres palabras, el verbo y dos palabras más, son indivisibles. Es decir, no puedes dividirlos. Bien, vamos a empezar entonces con la primera frase para comenzar a trabajar con PULL. Y aquí dice, Vamos a ver la pronunciación. Recuerda, es ahí, menos aguda. No decimos, ¡Minute! ¡Qué horrible! No, decimos, ¡Minute! At the last minute, Tony pulled ahead. To pull ahead es adelantarse. Sí, Tony aceleró y se fue hasta la parte delantera del pelotón y se puso de primero. Pulled ahead, se adelantó, and won the race. Y ganó la carrera. So, at the last minute, Tony pulled ahead, adelantó a los demás, aceleró y adelantó a los demás, and won the race. The, the, the. No, the race. No es una D, es una TH. Y se pronuncia the, the, the. ¿Ves donde pongo la lengua? La toco con los dientes y me da ese sonido característico para decir the, won the race. Bien, vamos a ver una segunda. Joey and Mark started to fight and no one could pull them apart. Joey and Mark started to fight and no one could pull them apart. Una vez más. Joey and Mark, Joey, José y Marcos started to fight. No digo started y tampoco digo started. No creo la e-fantasma. ¿Te acuerdas el truco para eliminar la e-fantasma? Sí. Pegas la letra de la palabra anterior a esa S. Joey and Mark started. And Mark started. Mark started. ¿Ves? Al pegar esa K con la S, no creo la e-fantasma. Sí. So, Joey and Mark started, started. No digo started. ¿Por qué? Porque tengo sonidos vocálicos. Y como tengo sonidos vocálicos, la T va a sonar como R suave. So, Joey and Mark started. ¿Ves? ¿Cómo suena diferente? Joey and Mark started. Brr. No. Joey and Mark started to fight. Comenzaron a pelear. And no one could. Could. No could. Recuerda esa R. Me la como. No one could pull them apart. To pull apart es separar. Y como te he dicho, estoy poniendo un pronombre entre el phrasal verb. ¿Puedes decir pull apart them? Sí. Pero suena más armonioso decir pull them apart. Pull them apart. So, lo leo una más. Joey and Mark started to fight and no one could, could, could pull them apart. Nadie los pudo separar. Veamos la próxima. The child pulled at the mom's dress because he wanted an ice cream. He wanted an ice cream. Y me comí el an. Bueno, ¿qué podemos hacer? The child pulled at the mom's dress because he wanted an ice cream. Si el chico o el niño o el crío, como dicen en España, pull that, pues tiraba o jalaba del vestido de su madre. Sí. ¿Por qué? Porque he wanted an ice cream. No digo wanted. Because he wanted, wanted. Sí. Y esta es una excepción. Me dirás, pero hay unos sonidos vocálicos. Sí. Pero aquí simplemente como tenemos la N y tenemos la T, pues nos comemos la T. Con want, vas a hacer eso, comértela T. Want it. Want it. Sí. Como los cartelones que tú ves en los dibujos animados que sale con el hombre de los bigotes. Want it. Pues eso. Want it. Because he wanted. Porque él quería. Because he wanted an ice cream. Un helado. So the child pulled at the mom's dress because he wanted an ice cream. La próxima. The car pulled away and made a left turn at the corner. El coche o el carro se alejó. Sí. So to pull away es alejarse. Creo que te has dado cuenta que la mayoría, por no decir todos, están en pasado. Y ya entonces nos hemos dado cuenta que el verbo pull es un verbo regular. Y por eso digo pulled. No digo pulled. ¿Por qué? Porque la L es una consonante suave. Y como es suave y como es suave, no pronunciamos la E. Pulled. Pulled. So the car pulled away and made a left turn at the corner. El coche o el carro se alejó e hizo un giro a la izquierda en la esquina. Sí. To make a left turn. Turn. No turn. 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 Sí. Girar. Turn es girar. Como verbo. Pero como sustantivo es mi turno. Me toca a mí. My turn. Mi turno. Entonces, como verbo es girar. Pero como sustantivo es el turno de alguien. Que es tu turno que te toca. Veamos una más. The commander ordered the troops to pull back. The commander ordered the troops to pull back. So pull back is retroceder. The commander ordered. 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 No digo ordered. Ordered. No. Porque de nuevo la R es una consonante suave. Nos comemos la E. En pasado. Ordered. Ordered. So the commander ordered the troops. Las tropas que retrocedan. Sí. To pull back. Pull back es retroceder. Pues bien. Vamos a ver algunos otros ejemplos con pull en unos segundos. Bien. Pues continuamos con el verbo pull y sus phrasal verbs. They pulled down the old market. Yes. They pulled down the old market. To pull down en pasado es derrumbar o tirar al suelo porque van a construir algo nuevo. So they pulled down, derrumbaron o tiraron el viejo mercado. The old market. Yes. Because they're going to make a new one. Van a hacer uno nuevo. They're going to make a new one. The fans are pulling for. To pull for. The fans are pulling for their team. Their fans are pulling for their team. Even though they're losing. The fans are pulling for their team. Even though they're losing. Los fans. Los fanáticos del equipo. Sí. Los hinchas. Como se dice en algunos países. Are pulling for. Están aupando. Están dando ánimos a su equipo. Even though. Aún cuando. Even though. Even though. They are. Que lo estoy contrayendo. They're losing. Una más. I was about to cross the street. I was about to. About to cross the street when a car pulled in in front of me. Yes. When a car pulled in in front of me. Sí. Y ya seguro estás viendo esto y estás diciendo. Francisco. ¿Qué has hecho? No. Ya te explico. I was about. I was about to cross the street when a car pulled in in front of me. Estaba a punto de cruzar la calle. About to. A punto de. I was about to eat. Estaba a punto de comer. Pero, por ejemplo, I was about to cross the street when a car, y este es el phrasal verb, pulled in. Sí, pulled in. Un coche o un carro se aparcó. Se acercó y se aparcó en frente de mí. Y, ¿qué sucede? Siempre te he dicho que el inglés es como jugar legos. Son palabras que son los taquitos del ego. Pull in es un phrasal verb. Y in front of me, in front of, es enfrente de. Entonces, no puedes eliminar esos dos in, porque cada uno es una piecita del ego. Y si quieres hacer una frase correcta, tienes que respetar la estructura. La estructura es pull in, phrasal verb, in front of, enfrente. Y ya está. Aunque te suene extraño, dos in, si respetas la estructura, y eso, mis alumnos a quienes les doy clase todos los días, se los digo constantemente, con frases como estas, tienes que respetar la estructura, aunque suene extraño, porque va a salir bien. So, I was about to, es about to, esta es otra piecita del ego. I was about to cross the street when a car pulled in, piecita del ego, se acercó y aparcó, in front of, enfrente, in front of me, en frente de mí. Bien, una más. They made a plan, and were able to, and were able to pull it off. They made a plan, and were able to pull it off. Bien, hicieron un plan, sí, o se idearon un plan, y fueron capaces, pudieron o fueron capaces, to be able to. Todo esto es otra piecita del ego, que tiene que encajar ahí, y encaja correctamente. So, they made a plan, and were able, estoy conjugando el verbo to be, en pasado, and were able to pull it. Este it es el plan, to pull it off. Y fueron capaces de lograrlo. So, to pull it off es lograrlo. Y la última, please, pull over, I need to get out. Please, pull over, I need to get out. Sí, imagínate que vas en un coche o en un carro, y es un taxi, por ejemplo, y le dices al hombre que está conduciendo, detente, necesito bajarme. Pull over. Pull over es detente cuando vas en un vehículo, o en una moto, o en un camión, un vehículo. Obviamente no lo puedes decir ni en un tren, ni en un avión. Pues bien, aquí tienes todos los phrasal verbs con pull. Espero que haya estado clara la explicación, y que te sientas cómodo de ahora en adelante en usarlos. Ya sabes, practícalos, estudialos, y si tienes duda, escríbeme, y si quieres un vídeo, pídemelo, y con gusto lo voy a hacer. Quiero darte las gracias de todo corazón por seguirme, por apoyarme. Vamos creciendo gracias a ti, y este es tu canal. Así que bueno, de nuevo, gracias por habernos visto. Mi nombre es Francisco. QWERTY, lo tengo aquí abajo durmiendo, ¿ah? Y este es Speak Fast. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!